Mi nombre es Patricia, yo fui invitada por Vanessa, nos conocemos ya de hace mucho tiempo, me comentó sobre los proyectos que tenían y me pareció muy buena la idea de unirme a ellos. Perfecto, bueno, ¿vos? En realidad, bueno, ya Vanela conozco de hace tiempo y bueno, me pareció bárbaro armar todo esto. Quiero decir que me siento muy a gusto con todo el grupo y estoy orgulloso de integrar la lista y que sin duda vamos a cumplir todos nuestros objetivos. Perfecto, ¿ustedes nos quieren contar? Bueno, mi nombre es Rosalía González y bueno, acompaño a Vanes porque la conozco hace mucho tiempo, sé lo que es y bueno, los objetivos a lograrlos, a cumplir todo. Hola, soy Patricia, yo soy amiga de Vanes, vine un día, me comentó, acepté la invitación, la propuesta, me gustó y acá estamos, acompañándola hasta el 18 de noviembre, vamos a ver cómo salimos. Ahí está, bueno, ¿y vos? Hola, mi nombre es Claudia y lo mismo que los chicos, no hay mucho más para decir, Vanes me invitó, me contó todo el proyecto, la mayoría somos empleados de comercio y bueno, me pareció buena la idea y estamos acá acompañándola, obviamente. Bueno, y obviamente que era porque esta unión que tienen ustedes, era porque había algunas cosas en el gremio de ustedes que no funcionaban o que ustedes estaban de acuerdo, ¿no es cierto? En eso. Sí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Vanesa Vilamitjana, yo soy la que encabeza la lista. Gracias por invitarnos, sí, porque está bueno que la gente nos conozca las caras. Igual todo el mundo nos conoce, pero bueno, para aquellos que no nos conocen, está bueno de mostrar un poquito las caras y contarles parte del proyecto, porque queremos que ese día nos acompañen, que es muy importante, y contarles que todo esto empezó porque tuvimos un par de problemitas con lo que fue la obra social, quisimos participar, yo fui tirando la idea en una sobremesa y bueno, entre los chicos me fueron apoyando. Después obviamente, bueno, fui invitando para cumplir con lo que decía el estatuto, que bueno, que se requería de 20 personas, así que bueno, con todos los que yo me relaciono en el barrio, sí, en lo que es la parte comercial, los fui invitando para ver si estaban interesados y bueno, todos fueron aceptando.